Sigo, de bala cerrante, perdido y amante del mundo, detente, tan solo un instante, para que el Señor te encabido, y Dios, se encuentra en el milenario, en lo divino, donde el Redentor, y en lo en la cruz del campario, derramó su sangre por el mil pecador, y Dios, yo sé que no hay, otro camino, otro destino, en quien confiar, y Dios, yo sé que tú, no hagas perdido, venda que Cristo, Él te quiere salvar, olvidar, olvidar, las cosas del mundo, y entregarte a Cristo, como yo me entregué, no esperes, o no será pronto, y entregarte a Cristo, como yo me entregué, si tienes, pobre, no hace muchas, no te preocupes, Dios te ayudará, si tienes, donde Él te escucha, su palabra dice, tu alma dirá, Dios, yo sé que no hay, otro camino, otro destino, en quien confiar, dice, tu alma dirá, dice, tu alma dirá, Ven a mi Cristo, Él te quiere salvar, ven a mi Cristo, Él te quiere salvar.